Teníamos razón, bases fuera OTAN, no. Teníamos razón, bases fuera OTAN, no. Teníamos razón, bases fuera OTAN, no. No a la guerra, imperialista. No a la guerra, imperialista. No a la guerra, imperialista. Teníamos razón, bases fuera OTAN, no. Teníamos razón, bases fuera OTAN, no. ¡Teníamos razón! ¡Más es fuera OTAN, no! ¡No a la guerra! ¡Imperialistas! ¡No a la guerra! ¡Imperialistas! ¡No a la guerra! ¡Imperialistas! ¡Teníamos razón! ¡Bases fuera OTAN, no! ¡Teníamos razón! ¡Más es fuera OTAN, no! ¡Teníamos razón! ¡Más es fuera OTAN, no! ¡Teníamos razón! ¡Más es fuera OTAN, no! ¡Gracias!